Último día del mes treinta y uno de marzo del dos mil veintiuno, los sobrevivientes de Survivors. Gracias por estar con nosotros, mi compañero señor Leo del Arte. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Marito, compañero Bulmaro Ponce, ¿Cómo estás? Muy contento, muy contento, muy contento el día de hoy porque tenemos una invitada de lujo y que la verdad nos va a dar unas clases enormes de una terapia, de algo que nos va a ayudar mucho a nosotros. Entonces, a todos, ¿No? Hay programazo, ¿Eh? Programas. A todos, por supuesto, señoras y señores desde Los Ángeles, California, Argelia Curiel, ¿Cómo estás, mi querida Argelia? Por fin. Por fin, ¿Verdad? Oye, qué introducción, qué barbaridad, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Maru. Al contrario a ti, por estar con nosotros. Oye, antes de que entremos en tema, tú estuviste en la onda de la televisión, platícanos, que eres actriz. Así es, soy actriz. Estudié actuación en el CEA hace ya muchos años atrás. Estuve ejerciendo la profesión tres años y medio en México y de ahí decidí venirme a Los Ángeles a estudiar film making, o sea, estudiar cine, porque quería involucrarme más como en el proceso creativo, ¿No? O sea, quería involucrarme más en la parte de escribir y producir mis propios contenidos. Entonces, vine a estudiar cinematografía a Los Ángeles y la verdad es que ha sido toda una aventura, toda una experiencia de vida. Estoy muy contenta y muy satisfecha. Hice mi bebé, mi primer cortometraje hace dos años y fue selección oficial en el Festival de Burbank, aquí en la categoría de cortometrajes dirigidos o producidos por mujeres. Entonces, estaba como muy contenta. ¿Te vas a ir entonces por la onda de la dirección? Sí, sí, o sea, me gusta dirigir y también me gusta escribir, obviamente, porque tengo la libertad de contar y crear mis propias historias. Ok. Pero definitivamente no todo lo que escribo lo quiero dirigir yo, porque sí creo que hay cosas que yo puedo escribir, pero tengo que soltar, ¿No? Tengo que dejarla así para que igual hay alguien, alguien que tenga un poquito más de background, este, lo pueda enriquecer. Claro. Con su mente. Entonces, este, pues así, así está, ¿No? Ese es mi camino en cuanto a la, a la artisteada. Ah, pero, pero bueno, pero también tengo mi, mi camino con respecto a la sanación. Ah, soy reikista, soy, desde hace muchísimos años, me certifiqué en el dos mil once en Tuxtla Gutiérrez, porque yo soy originaria de Chiapas. Chiapaneca. Sí, así es. Y soy chiapaneca, a mucha honra. Eso. Me encanta. Y este, tuve la suerte de tener una gran, gran, gran maestra con un corazón enorme que no se cansa de dar nunca, la verdad, gracias a Malena Serdi, que fue mi primera maestra de reiki. Y de ella, de ella tomé, pues mis, mis raíces, ¿No? Mis, mis bases para empezar a, a dar la terapia a un nivel ya más profesional, ¿No? Pues qué padre. Oye, pues vamos a empezar, si te parece, mi querido León, mi querida Argelia. Claro. ¿Qué es el reiki, entonces? El reiki. A ver, para que nosotros podamos entender qué es la terapia reiki, quiero primero dar una brevísima, digo brevísima porque es, es un tema muy amplio. Pero una breve introducción a lo que son los chakras, ¿No? ¿Qué? Eh, nosotros tenemos un sistema energético en el cuerpo. Así como tenemos un sistema digestivo o un sistema respiratorio, el cuerpo también es regulado por energía. Y esa energía es controlada por este sistema energético que tiene sus órganos. Y esos organitos, que son los que andan regulando todo el funcionamiento, se llaman chakras. Esos chakras, eh, es una palabra que es, viene del sánscrito, chakra, que significa rueda o significa círculo. Y es precisamente, es justo, las definiciones que son, son unas ruedas, son unos vórtices de, que regulan la energía que tenemos a lo largo de toda la columna vertebral. Desde la cabeza, pasan por el corazón, el estómago, los órganos sexuales, bajan y hasta el chakra raíz, obviamente. Entonces, esos chakras van a estar regulando nuestra energía, que está muy relacionada, obviamente, a niveles físicos, porque si tú energéticamente estás desbalanceado, pues te va a afectar también física y emocionalmente, porque todos somos energía a un nivel sutil, a un nivel energético diminuto. Todos estamos conformados por energía, ¿ok? Entonces, esos son los chakras. Entonces, es importante que sepamos más o menos de lo que vamos a estar hablando, porque el Reiki, el Reiki va a impactar esos chakras y va a hacer que esos chakras se alineen y trabajen conjuntamente para que esa energía, esa energía que nosotros necesitamos sea restablecida en el cuerpo, ¿cómo se logra esto? Lo voy a explicar. Bueno, Reiki tiene dos palabras, obvio, rey y ki. Rey es la energía vital universal, es la energía divina que se puede decir que es Dios, es la energía que mantiene pegados o condensada toda la materia, ¿ok? Ese es Reiki, es la energía que nos mantiene unidos a todos. Y ese rey se convierte en ki cuando entra al cuerpo. O sea, ki es la energía universal que compartimos todos y cada uno de los seres vivos. O sea que tú, yo, el gatito, el perrito, el árbol, todo lo que implica que esté vivo, compartimos el ki. Entonces, rey ki, que es esta terapia alternativa de energía, establece que cuando uno tiene, cuando a uno le hace falta el ki, esa energía vital, cuando tu ki no está bien alimentado o no está bien balanceado dentro del cuerpo, vienen toda serie de, de inestabilidades, ¿sabes? O sea, desajusta el cuerpo en todos los niveles, emocional, físico y mental, ¿ok? Entonces, la terapia Reiki, en realidad, lo que va a hacer es restituir o restablecer esa energía vital que el cuerpo necesita para funcionar al 100%. Y cuando tú restableces, cuando tú restableces esa energía vital en el cuerpo, automáticamente, esa energía restablece e impacta física y mentalmente también. Entonces, quiere decir que cuando tú sanas a un nivel energético, estás sanando también a un nivel físico y a un nivel mental. Es, es, es impresionante y es, es preciosa la terapia Reiki y es muy, muy poderosa porque remueve por dentro muchísimas cosas. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Bueno, el, el terapeuta de Reiki va a canalizar esta energía universal por medio del chacra de la coronilla o el chacra de la corona. ¿Qué tenemos acá? Exacto, exacto. El chacra de la corona es un chacra que tenemos en esta parte de la cabeza. El terapeuta va a canalizar esta energía vital universal y va a atravesar todo su sistema y va a salir por medio de los chacras inferiores de las palmas de las manos. Entonces, el terapeuta, el, el, perdón, el paciente de Reiki va a estar ya sea o acostado o sentadito, como le sea más cómodo, y entonces tú vas a empezar a poner las manos en determinados puntos de energía para entonces, es, para entonces restablecer la energía aquí en el cuerpo y automáticamente empezar una sanación. Lo que la energía Reiki en realidad hace es que al restablecer la energía aquí en el cuerpo, estamos, digamos, regresándole al cuerpo la capacidad que tiene de autosanación. O sea, el cuerpo tiene una capacidad, simplemente por, por, por estar vivos, tenemos la capacidad de autosanarnos, ¿no? De, de regenerar las células del cuerpo. Entonces, es lo que la energía Reiki va a hacer. Cuando tú restableces esa energía aquí en el cuerpo, le vas a regresar al cuerpo su capacidad de autosanación. Ok. Eso es, más o menos, eh, espero haberlo explicado bien, porque hay, hay, hay gente. A ver, no está muy familiarizada con el tema de la energía, pero. A ver, yo, yo lo entendí de la siguiente manera, a ver si no estoy mal y si no me corrigen. Bueno, así lo capté. Es la autosanación a través de la energía, a través de nuestro propio organismo, tal cual. Exacto. Ya. Exacto. Ok, perfecto. Exacto. Muy bien. Y pero cómo, pero cómo, cómo los activamos o cómo le hacemos para que nosotros podamos, este, regular esta energía, como tú lo estabas mencionando, digamos, desde la coronilla, sale por la palma de las manos. No, no, no. ¿Cómo, cómo lo hacemos? Sí, está perfecto. Eh, bueno, en realidad la terapia Reiki, lo que, lo que el terapeuta Reiki hace, en realidad, es un facilitador de energía. Nosotros facilitamos esa energía, la canalizamos por medio del chakra de la coronilla y se la ponemos al paciente. Entonces, lo que va a suceder es que yo, con mis manos, o cualquier sanador Reiki, por medio de las palmas de las manos, vamos a empezar a estimular partes del cuerpo que son claves para que la energía entre y se balancee. Entonces, en realidad, lo que nosotros vamos a hacer durante una sesión de Reiki, que por lo regular dura de unos 50 a 60 minutos, nosotros vamos a estar tocando puntos energéticos del cuerpo para nosotros poder lograr ese balance y poder realinear tus chakras, porque a final de cuentas, lo que Reiki hace es eso, es realinear los chakras, porque muchas veces hay bloqueos energéticos en los chakras, muchas veces están girando de manera inversa, no están en su funcionamiento al 100%, entonces, al un chakra estar bloqueado o cerrado, provoca que muchos órganos del cuerpo tampoco estén funcionando al 100%, y si tú tienes un bloqueo que has tardado años con eso, es evidente que tienes órganos en el cuerpo que no están trabajando al 100%. Ok, a ver, ¿te habías escuchado, Argelia, a ver si estoy bien, que el Reiki también se puede hacer a distancia? Sí, claro, el Reiki se puede hacer a distancia porque es una terapia en la que no existe el tiempo ni el espacio, es una terapia cuántica. O sea, tú puedes, desde Los Ángeles, tú puedes darme Reiki a mí acá en México. Así es, yo te puedo mandar Reiki a México o a cualquier parte del mundo, el Reiki también se puede enviar en el tiempo, el Reiki se puede enviar también a cuestiones futuras y a cuestiones del pasado también para sanar. ¿En serio? Exacto. O sea, pero ¿cómo cuestiones del pasado? ¿Cómo manejar esos tres tiempos? Bueno, es que acuérdate que a un nivel cuántico el tiempo no existe. O sea, a un nivel cuántico tú no volteas a ver el pasado acá y el futuro está para allá. No, o sea, en realidad ni el pasado ni el futuro en este preciso momento, o sea, todo está sucediendo al unísono, está sucediendo paralelamente. Entonces, el presente y el pasado están compactados en el presente. Entonces, o sea, porque en realidad nosotros percibimos el tiempo de una manera tridimensional. Nosotros, o sea, los sentidos son tridimensionales. Entonces, nosotros desdoblamos el tiempo porque nosotros no podemos percibir o vivir en este mismo momento el futuro. El futuro, ¿por qué? Porque tenemos que estar en este cuerpo, ¿no? Esta fisicalidad que nos limita de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es que cuando mandamos Reiki a eventos futuros o a eventos pasados para fomentar la sanación de la persona, que bueno, que realmente el enviar Reiki al pasado se hace más con uno mismo, con el terapeuta, ¿no? Porque uno como terapeuta tiene que sanarse uno mismo para poder ser un buen canal de Reiki para los clientes, ¿ok? ¿Y tú te sanas con alguien más, con un terapeuta o tú te sanas? Bueno, las dos cosas, las dos cosas. Obviamente es un 50 y 50, ¿no? O sea, el terapeuta de Reiki es un facilitador de energía, pero el 50% de la responsabilidad de sanar lo tienes tú. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar abierto y dispuesto a que la sanación tome efecto en el cuerpo, ¿sabes? Uno tiene que estar con esa disposición. Ahora, no quiere decir que el hecho de que tú no creas en la energía ni nada, eso no quiere decir que el Reiki no vaya a funcionar. Claro que funciona. Pero si eres una persona, si eres una persona que estás abierta a la transmutación y al cambio, obviamente tú solito vas a potencializar esa sanación. Ok. ¿Funciona entonces creas o no creas? Claro, sí. ¿Y en este caso para qué enfermedades puede servir? Uy, para muchísimas cosas. Déjame explicarte más o menos cómo es que funciona. Bueno, el Reiki en Estados Unidos cada vez se usa más con las enfermeras. Las enfermeras ahora casi casi es como mandatory que tomen cursos de Reiki porque sirve para disminuir los dolores en pacientes con cáncer. Ok. A ver, ahí perdón que te interrumpa porque si no, no. Bueno, alguien, un paciente que tenga ya dolores de cáncer. Así es. Dolores, luego son dolores muy fuertes. Así es. Y no necesariamente el paciente tiene que saber que, por ejemplo, tú le vas a enviar sanación o sí tiene que saberlo. Bueno, de preferencia tiene que saberlo. O sea, si él da la autorización, claro que se le puede enviar la energía a Reiki, pero hay pacientes cuando ya están desahuciados, es más consciente que un familiar cercano acuda al terapeuta de Reiki y puede pedir que la energía sea enviada al paciente. Entonces, o sea, el Reiki va a servir para, obviamente, disminuir los dolores y también para las personas que están bajo efectos de medicamentos muy fuertes porque, como todos sabemos, los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Claro. Te componen una cosa, pero si estás bajo mucho medicamento, también te pueden descomponer otra. Entonces, el Reiki lo que hace en el cuerpo es que reduce los efectos secundarios de las medicinas. Ok. Porque acuérdate que cuando tomamos muchas medicinas, nuestro hígado y nuestro riñón están sobresaturados, ¿no? Que son los órganos encargados de realmente desechar todas las toxinas del cuerpo. Entonces, el Reiki le ayuda a estos órganos para que puedan digerir mejor y puedan expulsar las toxinas del cuerpo. Ok. Y esto sucede naturalmente. Naturalmente, en una terapia de Reiki, tú vas a estar expulsando las toxinas. ¿Y por qué? Porque cuando los órganos han estado funcionando mal durante tantos años, se acumulan naturalmente las toxinas en el cuerpo. Y también el cuerpo tiene memorias celulares. Entonces, emocionalmente hay que recordar que cuando tú tienes algún evento en tu vida que te ha impactado de manera profunda, este impacto se queda grabado en la mente subconsciente. Pero no solamente en la mente subconsciente, sino en la memoria celular del cuerpo. Porque nuestro cuerpo es inteligente por sí mismo y tiene una memoria celular. Entonces, si nosotros no hemos sabido liberar correctamente estas memorias celulares, nos van a estar afectando siempre. Y por medio del Reiki, nosotros podemos tener una expulsión o una liberación de la memoria celular del cuerpo. A lo que voy a decir es que estas toxinas, estas memorias celulares, después de una sesión de Reiki, van a ser expulsadas al torrente sanguíneo. Y de ahí, el cuerpo solito, en un proceso que toma de días a semanas, que es lo que llamamos una crisis de sanación, se podría decir así, es una crisis de sanación porque el cuerpo está restableciendo su energía. Entonces, en ese proceso de liberación de las toxinas, puede ser un poquito molesto para el paciente, porque puede estar confrontando cosas emocionales o confrontando malestares físicos que ya tenía antes, porque justamente el cuerpo está cargado de toxinas, porque está a punto de eliminarlas. ¿Y cómo las elimina? Las elimina por medio del torrente sanguíneo, y de ahí la piel con la sudoración, o por medio del riñón, o por medio del hígado, se eliminan también estas toxinas, y entonces se llega a una sanación real. Pero estamos hablando que es un proceso que requiere tiempo y requiere entendimiento también por parte del paciente. Ok. Estamos hablando de que con este proceso, con los procesos de terapias de Reiki, uno aprende, o bueno, uno libera emociones reprimidas, para hacer el término en concreto, y esto ayuda a la gente también, a todos aquellos que en algún momento de su vida tuvieron una escena, un shock que los marcó, y que no quieren ir a un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, lo que tú quieras, porque el psicólogo, si tienes un problema ya mayor, te vas al psiquiatra, ¿no? Puedes utilizar el Reiki, te puede ayudar sin necesidad de ir a una terapia. Eso es correcto. Totalmente, totalmente. El Reiki, el Reiki te va a sanar a nivel emocional y a nivel mental. Lo más bonito del Reiki es que te digo que al haber una sanación energética, también hay una sanación física, porque hay que recordar que muchos de las enfermedades, muchas de las enfermedades tienen un origen emocional, ¿no? Entonces, dependiendo del origen de esa emoción, y dependiendo de lo que liberes, así de rápido va a ser tu sanación. Entonces, es muy bonito porque Reiki va a la raíz del problema, cosa que, bueno, en la medicina alópata, muchas veces las medicinas solamente están aliviando el síntoma, ¿no? Que me duele la cabeza. Ah, pues te den estos chochos para la cabeza. O sea, están solamente tapando o repellando un mal que en realidad su origen es más profundo que ese. Y Reiki va a la raíz del problema. O sea, si te está doliendo la cabeza, a lo mejor lo que necesitas es liberar el estrés, ¿no? Entonces, Reiki te va a ayudar a liberar ese estrés para que no tengas migrañas, pongamos, ¿no? Este, si eres muy, no sé si eres muy irasible, o si te duele siempre el estómago, ya sabes, trae siempre problemas, porque a lo mejor... Oye, traigo un movimiento aquí en mi mano, que no lo controlo, me queda argenia, ¿qué será? Es que de verdad, te lo juro, estoy así, y de repente me tiembla mi mano así, no sé por qué. Parta de vitamina B. Tengo dos días así con mi dedo. Pero, no sé si a vitamina B, no lo sé, pero igual puede ser a través del Reiki. O exceso de uso, exceso de uso. Oye, no, ¿cómo dices eso, hombre? ¿Qué mano es? Pero, ¿qué mano es? Es la mano izquierda. Ah, pues esto sí. Sí, puede ser exceso de uso, sí, porque pues hago muchas labores en casa, porque hasta no salimos acá. O escribes mucho, tal vez. No, no, porque no soy zurdo, soy... Ah, no eres zurdo. Ah, bueno. No, no, no soy zurdo. Sí he escrito con la mano izquierda, ¿no? En algún momento de mi vida, por fractura en mano derecha, pero no, no, me acostumbro más. Bueno, originalmente soy diestro. Pero bueno, eso se puede curar. O sea, por ejemplo, este TIC o los TICs que a veces tenemos es por estrés, por preocupación, por muchas cosas que nos están quejando durante el día, durante meses, y el Reiki, pues nos va a ayudar. O sea, en algún momento nos va a ayudar a sanar. A ver, yo quiero hacer un paréntesis, un paréntesis ahí, me equivaleo. Échale, mira. Argelia, porque si nos está viendo algún doctor, va a brincar. Sí, exacto. Porque va a ver. Sí, ya. Justamente iba a eso, ¿eh? Justamente iba a eso. Sí, el que tú tengas un TIC es multifactorial. En serio, puede ser falta de vitaminas, puede ser muchas cosas, que yo creo, yo creo en la energía, y creo lo que estás diciendo, Argelia, pero hay cosas, como hace rato que lo dijo de la mente, un psiquiatra no tiene nada que ver con un psicólogo. Un psiquiatra es un doctor que ve aparte problemas de déficit, de algún déficit de la mente. Totalmente. Un químico. Un químico. Y de esto quiero enfatizar, quiero enfatizar eso que estás diciendo, porque así es muy, 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 muy importante que la gente sepa que el Reiki es una terapia alternativa que trabaja en conjunto, trabaja en conjunto con la medicina lópatra, ¿ok? El hecho de que tú estés enfermo y si estás tomando medicamentos, no quiere decir que porque estés tomando una terapia de Reiki, tienes que dejar todos los medicamentos y ya con el Reiki te vas a sanar. No. O sea, el Reiki lo que va a hacer es, es acelerar tu proceso de sanación de una forma totalmente sana. es una terapia no invasiva, no invasiva porque se basa solamente en la canalización de energía y va a acelerar tu proceso de sanación. Pero no significa, no significa que tú vas a dejar a tu doctor por tomar una terapia de Reiki. No, al contrario. El Reiki trabaja en conjunto con tu doctor para poder acelerar un proceso de sanación y también llegar a un estado de salud mental porque te da mucha claridad mental, te da energía, si tienes problemas para dormir, vas a poder dormir mejor, te va a tranquilizar. Entonces, sí es importante, Maro, qué bueno que lo comentas, que la gente sepa que el Reiki es una opción para poder acelerar tu proceso de sanación, pero no significa que vayas a dejar a tu doctor o que vayas a dejar de tomar tus medicamentos. Al contrario. O sea, si tú haces eso, en lugar de mejorar, en realidad vas a empeorar, ¿no? Y no queremos que eso suceda. Claro, sí, sí, sí. Puede haber afecciones que sí necesitan, necesariamente de algún especialista, ¿no? Oye, regresando, porque me llamó mucho la atención eso que dijiste del pasado. ¿Qué es que entonces alguien, por ejemplo, un adulto mayor, cuando dices el pasado, ¿puedes corregir lo que ya sucedió hace tiempo? Ok, no significa que se vaya a alterar lo que sucedió, pero se puede alterar en cómo la mente procesó ese evento. O sea, si realmente tuvo un efecto en ti determinante, si realmente te traumó, supongamos, entonces el reiki puede afectar en cómo tomaste y digeriste ese evento y cómo se está manifestando en el cuerpo. Porque acuérdate que todo lo que reprimimos eventualmente sale y nos ocasiona problemas de salud. Entonces, eso es lo que altera el reiki. El reiki va a alterar la capacidad de, o sea, va a alterar el cómo digeriste tú esa emoción y cómo la procesaste. Eso es lo que va a sanar el reiki. Es tu percepción de esa situación. Ok, muy bien. Muy bien. Y, querido Leo, tenemos gente que ya está manifestando, ¿sí, mi hermano? Sí, tenemos gente que ya se está manifestando. Quiero saludar a Pili, que siempre está al pendiente de nosotros. De verdad, con nosotros. No sé si somos su despertador. No lo sé. Porque en España son ocho horas de, ya lo he platicado, son ocho horas de diferencia. O las cuatro y ya. Pero dice. No, tres y media. Sí, sería. Yo creo que sí. Tres y media. Tres y media. Yo creo que sí somos su despertador o trabaja de noche, mi queda Pili. Pero la verdad, es un abrazo enorme. Gracias por estar con nosotros. Este, Guille García, dice, interesante tema. Guille, que también está con nosotros casi siempre. La verdad, lo agradecemos bastante. Qué linda. Yasmín Fajardo, que también por ahí andaba conectada. Y también me está. Permíteme tantito, porque esto. ¿Quieres que te ayude? Sí, por favor, porque se me, se me pasmó. Lopita, Lopita Ochoa, gracias Lopita, dice, hola, buenas noches. Pili dice, saludos, un abrazo, Leo Maro, y aprender de Argelia. Lolu Herrera, felicidades para Argelia, es excelente en las terapias. Carmen, Carmen Marrera nos está viendo allá desde Hermosillo, un abrazo igual. Henry Medina, Sandra Curiel, felicidades. Buenito tema, te amo, me imagino que es tu mamá. Sí, es mi mami. No faltan las mamis ahora, que qué bueno que las mamis de repente nos... Saludos a Sandra. Sandra sí está acá en México. Sandra está en Chiapas. Chiapas, ok. En Chiapas. Yasmín Fajardo, buenas noches, Argelia, Leonardo, de Olarte, Maro Ponce, me encanta el tema de hoy. El reiki es maravilloso, quiere decir que ya lo ha tomado. Que nos platique, por favor, Yasmín, su experiencia. Pili, súper bien explicado, felicidades. Katy dice, hola, sobrevivientes, gran tema. Aquí pregunta, Yasmín, ¿cualquier persona puede activar su energía para sanar? Totalmente, totalmente. Acuérdate que en esencia todos somos energía. Entonces es nuestro derecho divino, es nuestro derecho por naturaleza, por estar vivos, activar nuestra propia energía para poder sanar el cuerpo. Y no solamente en las personas, sino que también los animalitos pueden recibir reiki. ¿Así? Y tiene exactamente el mismo efecto en perritos o en gatitos que en un ser humano. O sea, está comprobado. Ajá, sí. Tú mencionaste en un principio, bueno, cuando empezó la explicación de todo esto del reiki, dijiste que todo esto va conectado. Finalmente somos energía. ¿Esto quiere decir que tanto como animales, tanto como plantas, como seres humanos, pudiese ser a través de la energía algún tipo de curación? Así como tú lo estás explicando, pero también incluye las plantas, son seres vivos, ¿no? Totalmente. Tú le puedes dar reiki a una plantita y esa plantita va a crecer más rápido. Ok, yo por eso cada que las riego les canto, porque ahí sí. Claro, sí, claro. Es precisamente eso, ¿no? Porque cuando tú estás cantándole a la plantita, estás, bueno, si le cantas cosas bonitas... Eso es lo que te iba a decir, se le va a cantar reggaetón, pobres plantas. Ándale. Si les cantas cosas bonitas o amorosas, al final de cuentas es una intención, ¿no? O sea, tú le estás enviando la intención a esa plantita, entonces esa plantita va a recibir tu intención y va a crecer más bonita. Entonces el reiki es lo mismo. El reiki es enviar energía positiva a todos los seres o a todas las cosas en las que puedan recibirla, obviamente, y pues obviamente van a mejorar. Los perritos o los gatitos, cuando están estresados, ese estrés se puede volver a agresividad. Entonces hay perritos que muerden, pero no porque el perrito sea malo, ¿no? Es porque el perrito trae mucho estrés acumulado también. Entonces... Te voy a pedir el reiki para mis perros, que están bien tremendos. ¿Verdad, Leo? ¿Leo sabe? No, sí, la verdad es que sí, le mandamos... Oye, de verdad. Sí, son tremendos. Oye, aquí hay una pregunta interesante y yo creo que aquí nos vamos a hacer este millonario, si se puede, Argelia. Yo le quería hacer. ¿El reiki ayudar al sobrepeso? ¿Puede el reiki ayudar al sobrepeso? Ok, eso es una pregunta bien compleja, porque depende, a ver, depende de dónde viene tu sobrepeso, en dónde estás parada tú para tener ese sobrepeso. Muchas veces el sobrepeso es un exceso de... Cuando tienes las barreras muy altas, es una sobreprotección hacia ti mismo. Cuando tú no quieres tener contacto con la gente en el exterior y te estás sobreprotegiendo porque tienes miedo, tienes muchos miedos, entonces tú creas tus propias barreras y dicen que el sobrepeso es eso, es la sobreprotección de uno mismo por miedo a ser lastimado. O sea, yo no me quiero abrir a la gente, yo no me quiero abrir a mi ambiente porque tengo miedo que me lastimen. Entonces, yo mismo estoy creando una protección, una barrera de grasa para no ser tocado, para evitar ser tocado, para evitar ser lastimado por mi ambiente, o por las personas, o por mi jefe, o por mi hermano, o lo que sea. O sea, es una herida, es una herida que traemos cargando. Entonces, sí, definitivamente, dependiendo de la naturaleza de la emoción que se tenga que trabajar, el reiki puede llegar y romper, porque el reiki tiene la capacidad y tiene la fuerza de abrir el subconsciente y de sacar memorias del subconsciente y traerlas al presente para que tú las puedas ver. O sea, te enfrenta con cosas del subconsciente que muchas veces no es muy agradable trabajar, pero a final de cuentas, en un proceso de sanación, se tienen que enfrentar ciertos miedos y ciertas carencias para que uno, después de verlas y hacerlas conscientes, las puedas liberar, ¿no? O sea, hablando de sobrepeso, entonces, alguien que tenga problema de comer compulsivamente, ¿sí se puede arreglar? Claro, claro que sí. Obviamente, obviamente, o sea, el problema de la alimentación compulsiva también tiene que ver con una carencia afectiva o emocional. Vamos, todo tiene una raíz emocional. Entonces, lo que se trabajaría ahí con el reiki ayudaría a la persona a darse cuenta del por qué está ella comiendo compulsivamente, ¿no? O sea, ¿qué carencia tengo yo en mi interior? O sea, ¿qué me hace falta? ¿Por qué me siento vacía? ¿O qué vacío quiero llenar, mejor dicho, con la comida, ¿no? O si es un rollo no de vacío, a lo mejor es un rollo de estrés. A lo mejor estoy tan estresada, este aspecto de mi vida, no sé, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor el abandono de mis padres. Cuando yo estaba chiquita, me ha causado un estrés tan grande, tan fuerte, que yo tengo que comer compulsivamente para sentir constantemente que me siento llena y que me satisface la vida, ¿no? O sea, a lo mejor es un rollo de abandono. O sea, hay que ver. Pero cuando tú das la terapia, lo haces general, es decir, a lo mejor yo te busco a ti por problema de sobrepeso, pero tú me mandas reiki, y cuando mandas reiki es a todos los chakras o mandas uno específicamente. No, es a todos los chakras. Entonces automáticamente, viene la pregunta, perdón, automáticamente todo lo que yo tenga desbalanceado mal, ¿se corrige? Sí, pero es un proceso. A ver, o sea, es un proceso porque el reiki puede abrir el subconsciente, pero hay personas que no están preparadas para enfrentar lo que la mente subconsciente quiere traerles, porque ni siquiera se han dado cuenta o ni siquiera pueden darse cuenta de lo que les está pasando aquí, en el plano terrenal, ¿sabes? En lo que está enfrente de ellos. Entonces primero nos tenemos que hacer conscientes de que lo que está sucediendo en la vida cotidiana es realmente importante y después, ya hasta mucho después, se pensará en siquiera tal vez abrir el subconsciente. Entonces sí, o sea, cuando tú alineas todos los chakras, automáticamente las cosas empiezan a caer por su propio peso. Empiezan a caer por su propio peso. Y te empiezan a caer veintes. Y empiezas a sanar. Pero esa sanación no es de un día para otro. No es de un día para otro. O sea, a cada persona el reiki le da lo que necesita trabajar. O sea, tú nunca vas a traer nada del subconsciente para la superficie. Nunca se va a traer nada que la persona no pueda manejar o que no pueda trabajar. Entonces todos estamos en diferentes niveles. Todos. Unos ya están listos para trabajar con el subconsciente. Otros no están listos. Entonces la sanación va a ser un poquito, no lenta, porque no es lenta, sino que simplemente la sanación va a ir en armonía con el proceso mental y psicológico de la persona. O sea, el terapeuta de reiki lo que va a hacer es facilitar esa sanación y va a ir acompañando al paciente en el proceso de su sanación. O sea, que finalmente, como todo, los procesos pueden llevar diferentes tiempos en cada persona, ¿no? Así es. Así. Ok. Pues está muy bien. La verdad es que todo esto que acabas de mencionar, yo creo que aquí hay muchas personas que sí tienen como esta duda de saber qué más puede hacer el reiki, ¿no? De dónde, qué más te puede ayudar. No, bueno, es que el reiki es una genialidad para muchos. De hecho, aquí tengo mi listita, se las voy a leer. Ok. Todo lo que el reiki puede hacer, el reiki puede, digo, ya en términos más generales, puede mejorar el humor. Ok. Muy bien. Puede mejorar el sueño. No solamente puede hacer que se te quite el insomnio, sino puede mejorar la calidad del sueño. Claro, que es totalmente diferente una cosa con otra, claro. Totalmente diferente. Tú puedes dormir 10 horas y no descansar en esas 10 horas. Exactamente. Exacto. El reiki lo que hace es inducir un sueño profundo, un sueño profundo en el que la mente y el cuerpo se restablezcan totalmente y al día siguiente te levantas, pues como nuevo, ¿no? Renovado porque hubo realmente un descanso. Claro. Ok. Reduce el estrés, obviamente. Este, lo que ya habíamos platicado, restablece la capacidad natural del cuerpo para sanarse a sí mismo. Ayuda a la reducción del dolor post cirugías y para los pacientes con cáncer también o los pacientes que están ya desahuciados. El reiki aquí en Estados Unidos se usa mucho para pacientes desahuciados para ayudarles con el tratamiento del dolor. Porque es una terapia, como ya habíamos comentado, no invasiva, que solamente se basa en el restablecimiento de esa energía en el cuerpo. Entonces, obviamente, te ayuda a reducir los dolores y eso es algo maravilloso para la gente que ya está a punto de partir de este mundo, ¿no? Poder contribuir a que sus últimos instantes sean más placenteros, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, ok. Perfecto. Bueno, en enfermedades crónicas, en el cáncer, lo que ya habíamos dicho también reduce el efecto secundario de los medicamentos para que no te caigan tan pesados y para ayudarle a tus órganos a digerir mejor las cosas, ¿no? Ok. Oye, mi querida Argelia, ¿hay principios dentro del reiki? Sí. ¿Y cuáles son? Te voy a decir, hay cinco principios dentro del reiki, ¿ok? Estos principios básicos fueron dados para que el terapeuta de reiki lleve una vida, o sea, porque el reiki no solamente es una terapia de sanación, sino que es una práctica espiritual. Esto quiere decir que la persona que da o hace reiki se va a comprometer durante toda su vida a trabajar en él mismo, porque si tú no has trabajado y tú no has resuelto tus problemas, entonces tampoco puedes ayudar a la gente. Ok. Entonces los cinco principios del reiki son, el primero es solo por hoy no te enojes, ¿ok? Ok. Está muy lindo, la verdad. Solo por hoy no te preocupes, solo por hoy trabaja, o sea, gana tu vida, trabaja honestamente, sea amable con los demás, eso también es ver con el rollo de la empatía, con ser empático y sé agradecido, sé agradecido, agradece todos los días por las personas, por todo lo que tengas, y bueno, estos cinco principios están dados justamente como claves o como guías, es una guía espiritual para el practicante de reiki, para ser una mejor persona todos los días de tu vida, porque son principios que los tienes que practicar todos los días. Claro. En realidad no solamente son para, o sea, son principios que no solamente los puede practicar el que hace reiki, estos son principios que nos sirven a todos, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Ahora, ¿qué haces para que esos principios los puedas de alguna manera lograr? ¿Tú qué haces, Argelia? Pues mucha perseverancia, ¿no? O sea, creo que es trabajar contigo mismo diario es perdonarte, empezar por perdonarte por todo lo que has hecho a ti, a ti mismo y a la demás gente, tener empatía por lo que te está sucediendo y por lo que le sucede a las demás personas. Y yo creo que poco a poco la mente y el cuerpo va reconociendo esta, este pensamiento y vas y vas cambiando y te vas humanizando, ¿no? Te vas humanizando poco a poco. Yo creo que el proceso de la sanación es muy complejo, se incluye, son muchas cosas en las que uno tiene que trabajar, pero sobre todo la autorreflexión, acompañada de la meditación y de la respiración, pueden detonar o acelerar tu proceso de sanación. Déjame te explico algo muy bonito acerca de reiki. Cualquier persona, cualquier persona puede ser un canal de reiki. Si tú el día de mañana decides que tú quieres dar terapias de reiki, lo puedes hacer. La diferencia, la diferencia entre un buen canal de reiki, entre una persona que está comprometida con su práctica y otra que no, es precisamente eso, que las personas que trabajan en sí mismas van a estar más libres de prejuicios, van a estar más libres de miedos, van a ser personas que van a querer hacer el bien sin querer demostrarle al mundo que ellos van a sanarte. Porque automáticamente cuando un terapeuta te dice, no, yo te voy a sanar, entonces ahí ya está entrando el ego en juego. O sea, cuando tú quieres demostrarle a alguien que tú lo vas a sanar, le estás quitando la responsabilidad al paciente también que él tiene de echarle ganas y de sanarse también el mismo. Entonces uno nunca puede echarse toda la carga como terapeuta. Un terapeuta solamente es un facilitador de la energía que te acompaña y te va guiando en el proceso, pero el que sana realmente y el que le echa todas las ganas eres tú, no el practicante de reiki. Entonces lo que sucede con la energía es que cuando tú has trabajado en ti mismo, eres un canal más puro para la energía. Entonces cuando tú canalizas esa energía rey por medio del chakra de la coronilla y baja, baja a lo largo de toda tu espina dorosal y se la depositas al paciente de reiki, esa energía no va a estar contaminada por tu ego, no va a estar contaminada por tus juicios, por tus miedos o por el querer ser o el querer demostrarle a la gente que tú puedes sanar. O sea, porque tú ya vas a estar desapegado totalmente del resultado que vas a tener. Entonces cuando tú llegas a ese nivel de humildad, se puede decir de apertura de corazón y de sanación, eres un canal maravilloso y poderosísimo de reiki, que es muy diferente a cuando una persona no ha trabajado en ella misma, que está llena de miedos o que todavía está funcionando en el rollo del ego, de decir, no, yo te voy a sanar, yo soy mejor, yo conmigo vas a ver que todo va a funcionar. O sea, cuando tú quieres estar demostrando y demostrando continuamente que tú sabes o que tú puedes sanar, lo que sucede es que ese apego al resultado, ese apego al resultado va a imposibilitar la sanación, porque entonces la energía que pasa a través de tu estudio va a estar contaminada. O sea, la vas a estar tú constantemente con tus pensamientos y con tus prejuicios, vas a estar afectando la energía que va a estar corriendo dentro de ti. Entonces la energía que le llega al paciente no significa que tú le vas a pasar tus miedos, no, eso no, pero simplemente la calidad de la energía que el paciente va a recibir no va a ser la misma a la calidad de la energía que va a pasar a través de un canal que está limpio. ¿Cómo nos podemos fijar nosotros como pacientes eso que estás diciendo? ¿Cómo podemos sentir o sensibilizar que un reyquista nos conviene más que otro? La intuición. Es tu intuición, meramente. Yo creo que hay algo que sí me gustaría como invitar a toda la gente a que sigas a tu estómago, a que sigas lo que tu corazón y lo que tu estómago te dicen. Cada vez que tú vas a tomar una decisión, cada vez que conoces a una persona y sientes esa contracción en el estómago, dices, o sea, híjole, lo que decimos, esta persona no me vibra, esta persona como que no me vibra, o vas a tomar una decisión y de repente sientes la contracción. Híjole, por aquí no es. Es tu intuición que te está hablando. Porque acuérdate. Tuviste esa intuición de sí, sí, voy a hacer programa con ellos. Fue muy bonito, fue muy bonito. Porque justamente cuando me invitaste, yo sentía ya la necesidad de poder compartir un poquito de lo que sé con la gente. ¿No? Entonces, este, muchas gracias, de hecho. No, al contrario, es bueno, Martín. gracias a ti. Te quiero preguntar, ¿qué pasa con el COVID? ¿Cómo que qué pasa con el COVID? ¿Qué relación hay Reiki-COVID? ¿Se puede curar? ¿Qué se puede hacer? Bueno, el Reiki lo que va a hacer, a ver, no precisamente, no precisamente, como tú dijiste, no me quiero meter en temas médicos, porque yo creo que los médicos son los adecuados para manejar el tema del COVID, pero lo que Reiki definitivamente puede hacer es mejorar o ayudar a que, como te va a tranquilizar, te va a calmar de alguna forma y vas a estar más claro de mente, puede ayudar a disminuir el estrés. Y el estrés, tú sabes que está muy relacionado con el sistema inmune. Cuando tú estás estresado, cuando tu sistema inmune, tus defensas se bajan automáticamente, porque el estrés está impidiendo que el cuerpo funcione orgánicamente, que funcione al 100%. Entonces, el Reiki al disminuir el estrés, te va a permitir que tu sistema inmunológico esté más fortalecido, para poder así hacer frente a cualquier virus o bacteria que esté en el ambiente. ¿No? Entonces, definitivamente, definitivamente sí, sí ayuda, sí ayuda, pero otra vez, o sea, si tienes COVID, no dejes de ir con tu médico. Claro, y no dejes de cuidarte, ¿no? O sea, no dejes de cuidarte. Oye, quiero compartir aquí, quiero compartir aquí un comentario de mi querida Yasmín, que dice, tengo una historia personal muy linda con el Reiki. Durante una terapia de Reiki, pude ver y escuchar a la energía de mi hijo Nicolás, que me avisaba llegaría a mi vida. Esto fue aproximadamente seis meses antes de que me embarazara. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Órale! Imagínate. Yo te voy a decir, yo te voy a decir qué pasa en esos casos. Cuando la energía Reiki entra en contacto con el cuerpo y empieza a alinear los chakras, automáticamente nuestra conexión, nuestra conexión espiritual con el todo, con Dios, se vuelve limpia, se vuelve más fuerte. Entonces, lo más seguro es que ella haya entrado en contacto con sus guías espirituales, con sus maestros espirituales, y le dieron, y pudo ella sentir el mensaje que ellos le estaban dando, ¿no? Ella entró en contacto con sus guías espirituales, y es precioso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita experiencia! ¡Qué poderosa parte! Exacto. Exactamente. Oye, Pili dice, increíble su preparación, y da mucha confianza. Gracias. Te están dando las gracias, Miquel, Argelia, por esto que nos estás compartiendo. A ti, Pili, muchas gracias por escuchar. Yo definitivamente, Marito. ¿Da confianza? ¿Dónde? Yo creo que con Argelia sí me voy, ¿eh? Por eso, por ese lado del Reiki, con todo gusto. Muchas gracias. A mí, me gustaría tocar un tema que va relacionado con, justamente con, con la energía que está tan, bueno, no quiero decir que está de moda, porque yo creo que el Reiki y cualquier terapia alternativa, ya sea los imanes, la práctica de la yoga, o de la meditación, o sea, no creo que sean, que sean temas que estén de moda, porque las modas van y vienen. Y esto, yo creo que este tipo de terapias alternativas, están aquí y llegaron para quedarse, porque es una necesidad, es una necesidad del ser humano, el empezar a sanarse a uno mismo, y el empezar a ser más amorosos, con, 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 con nuestro prójimo, ¿sabes? Es una necesidad que tenemos, como, como, como humanidad tenemos que conectar, tenemos que empezar a conectar con el dolor del otro, no nos puede estar, ahora sí que valiendo queso, lo que el otro esté sintiendo, ¿no? Porque todos, a final de cuentas, estamos interconectados. Entonces, en este, en este boom, de las terapias alternativas, es muy fácil, muy, muy fácil, caer en una, falsa espiritualidad, que es justamente, de lo que tú me hablabas, hay, hay muchas personas, me ha tocado aquí, en Los Ángeles, es una ciudad, que es muy abierta, a este tipo de terapias energéticas, y aún mucha oferta, y mucha demanda de ellas, me ha tocado, estar delante de, de, los llamados gurús espirituales, o maestros espirituales, que, que practican, una espiritualidad, que, que no es, que no es precisamente, el camino correcto, ¿sabes? Y yo creo que ahí, ahí en ese momento, es cuando tenemos que, sacar nuestras antenitas, y tenemos que ser capaces, de conectar, con nuestro sistema, de guía energético, porque nosotros, leemos, a las personas, no solamente, con, con la fisicalidad, no solamente, con lo que vemos, o escuchamos, la sentimos, tenemos un sistema energético, que nos dice, esa persona, no, esa persona, sí, esto, no, esto, sí, entonces, en ese momento, es cuando tú tienes que, escuchar muy bien, a tu intuición, y ver si realmente, tú, eres el equivalente, el equivalente vibratorio, con esa persona, y si no lo eres, si no lo estás sintiendo, simplemente dile, no, gracias, y vete con una persona, que realmente, ah, pues sabes que, realmente te vibre, con la que realmente, puedas conectar, a un nivel humano, ¿sabes? Porque, mira, de esto se trata todo, de conectar con la gente, a un nivel humano, el mejor terapeuta, no va a ser el que más sabe, porque, nadie sabemos, nadie sabemos todo, todos estamos aprendiendo constantemente, el terapeuta de Reiki, aprende, todos los días, de sus pacientes, todos los días, y la persona que te dice, que no aprende, entonces, está llena de soberbia, y está llena de ella misma, ¿por qué? Porque, porque eso no es cierto, porque hay que tener la humildad, para reconocer, que todos estamos aprendiendo, de todos, constantemente, nadie está arriba, de otra persona, nadie, incluso como terapeuta, nunca puedes estar arriba, de la persona, siempre tienes que estar, a la par, ¿sabes? Exacto. Entonces, creo que es muy importante, muy importante, que cuando tú busques, a tu terapeuta de Reiki, a tu instructor de yoga, no te bases, en lo que esa persona sabe, sino básate, en cómo vibra esa persona, básate, en lo que la persona, en lo que la persona siente, cuando está hablando, porque esa es la conexión real, humana, que va a ser posible, que tú sanas, porque entre mejor es la persona, va a ser más fácil tu sanación. Argelia, la gente normalmente, por pena no pregunta, tú estabas hablando, que depende igual, por la afección de la persona, hay que ver, qué es lo que necesita, me imagino que en tus terapias, habrá personas, que con dos, tres, cuatro sesiones queden, y habrá otras, que necesiten más tiempo, tú, cómo cobras, por sesión, cobro por sesión, la sesión, la sesión es una hora, lo que decíamos, de 50 a 60 minutos, la sesión es una hora, de 50 a 60 minutos, y se recomienda, que se tomen, las primeras terapias, se tomen, tres o cuatro terapias, seguidas, o sea, un día después del otro, para crear justamente, este proceso, de liberación, de las toxinas, va a ser un proceso, de desintoxicación emocional, y después de eso, después de esos cuatro días, ya la gente puede empezar, a tomar las terapias, más esporádicamente, una vez a la semana, o dos veces a la semana, a veces, digo, si tienes mucho trabajo, una vez cada 15 días, está bien, pero en realidad, yo creo que, tú solito, o sea, tu cuerpo, te va a ir diciendo, cuándo necesitas tomar la terapia, y cuándo no, ¿Qué costo tienen las terapias? Sí, este, bueno, en dólares, es un poquito diferente, el precio de las terapias, en México, están más o menos, en 500 pesos, una terapia de Reiki, es lo que tengo entendido, están en 500 pesos, aquí en Los Ángeles, el costo de una terapia, va desde los 100 dólares, hasta los 200, 100, o sea, por lo regular, están en 100 o 170 dólares, más o menos, de costo por hora, o sea, del rango, ¿no? del rango, de 2000 a 4000 pesos, sí, sí, porque, bueno, obviamente, son economías diferentes, claro, avísame cuando estés por México, para irte a visitar, claro que sí, claro que sí, mira, este, si la gente a lo mejor puede decir, oye, no, qué caro, como 100 dólares, 2000 pesos por terapia, pero, bueno, en dólares es diferente, porque la gente, la gente los gana más fácilmente, ¿no? El cambio de monedas siempre afecta, es la confusión, pero, está bien el costo, ¿no? Digamos que es el rango que se está manejando, allá en Los Ángeles, acá en México tenemos otro rango, pero finalmente, por ejemplo, si yo quiero tomar una terapia contigo, me queda Argelia, yo estoy en México, tú estás en Los Ángeles, ¿cómo sería el costo? Ah, no, te cobraría en pesos, obviamente yo te cobraría en moneda, sí, no, yo jamás cobraría, jamás le cobraría a alguien en México, en dólares, porque no va, o sea, la economía de México es muy diferente, a la economía de Estados Unidos, ¿no? Pero lo que se refería es la proporción, hablabas de la proporción, cobras en pesos, pero le cobras dos mil pesos, o le cobras quinientos pesos. No, si estás en México, te cobro quinientos pesos, obviamente. Exacto. Sí, claro. La gente, la gente que está en Cuba, aproveche, porque hay buen precio ahí, con Argelia. Oye, oye, a Pili, ¿cuánto le cobrarías? Que está en España y son euros. ¿A Pili cuánto le cobraría? Pues que me escriba, dile que me escriba, en el mail, y ya yo me pongo de acuerdo con ella. Oye, no, yo te iba a decir, yo te iba a decir, una cosa, que este, dale. Quiero, quiero, quiero darle un regalo a la gente, y me gustaría, bueno, si les puedo dar mi, mi correo electrónico. Sí, por favor, por favor. Por favor, este, los que quieran, los que quieran probar la terapia de Reiki. A ver, abusados. Voy a estar regalando terapias de Reiki. Abusados, porque entonces, la gente que nos está viendo, ahorita nos va a decir, Argelia, cómo va a ser, cuántas, cuántas terapias, o cuántas personas, pero apunten el correo, entonces, para que luego, luego lo escriban ahorita. Ahora sí. Perfecto, este, sí, mi correo electrónico es, Reiki, 10, arroba gmail, punto com. Reiki va a ser, R, E, y, 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 reiki, reiki, como ya, porque es como un juego de, de palabras, ¿no? reiki, a, 10, arroba gmail, dot com. O sea, K, E, y, 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 está en los comentarios. Listo, ya está lanzado. Y, bueno, ya, ya tenemos el correo. Ahora, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa va a ser que, que todas las personas que quieran entrar en contacto con la energía reiki, que quieran probar una sesión de reiki a distancia, obviamente, porque no, no estoy en México para dárselas físicamente, pero cualquier persona que quiera entrar en contacto con la energía reiki, escríbanme, por favor, y podemos agendar, este, citas a distancia, y no, 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 no voy a, obviamente va a ser un regalo, ¿no? Va a ser un regalo para que ustedes puedan probar la energía, familiarizarse con ellos, y si les gusta, puedan, puedan ir y buscar un terapeuta de reiki en México, para que a lo mejor si quieren sentir la energía físicamente, lo que es una terapia de una hora, puedan buscar al mejor terapeuta que tengan cerca, ¿no? ¿Vas a regalar la primera sesión? Así es. Ok. Ok, perfecto. El correo es reiki10, y como lo, como lo escribieron, nada más faltó el arroba. Arroba. Ah, sí, arroba. reiki10 arroba gmail punto com. Punto com, así es. Muy bien, muy bien, pues está padrísimo, ¿eh? Yo creo que vale mucho la pena la gente, escríbale a Argelia, comuníquese con ella, y bueno, eventualmente vas a regresar a México, algún día. Sí, claro, sí, claro, totalmente, está dentro de mis planes, me gustaría estar entre México y Estados Unidos, pero digo, o sea, México es, es mi país, ¿no? Es este, es el que me dio las bases de todo lo que soy, y de hecho, o sea, mi mejor maestra de reiki es mi, es mi maestra Malena Serdi, que está en Tuxtla, que la verdad es que mira, he tomado muchas capacitaciones en reiki, y la verdad, la verdad es que la mejor que he tenido está en Chiapas. Ok, fíjate qué padre. Oye, otra vez, reiki, le faltó el 10, ahora sí tiene el arroba, pero le faltó el 10. Ay, sí, cierto. No, bueno, ¿quién lo está haciendo? Espérate, déjale, digo a Tomás, porque Tomás es el que está ahí. No, oye, la gente que apoya ahí en este, de moderador, anda a dormir al día de hoy, ¿no? No, 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 bueno. No, no, pero no digo de ti, no digo de ti, la misma gente que hace los videos y todo eso, los pruebas. No, no, por eso, por eso digo, o sea, es que es Semana Santa y muchos ya están trabajando, entonces hay que respetarle acá las vacaciones. Claro, se entiende, por supuesto. Oye, Marito. Ahora sí, reiki10.com. Ok, quiero comentar otra cosa acerca del reiki. Sí. Hay muchas, hay muchas vertientes del reiki. La principal, la principal vertiente de reiki se llama reiki Usui Riojo, que es la que viene del doctor Mikau Usui, que era un monje tibetano, que fue el que en, en 1922, sí, 1922, en un retiro espiritual, a él le fueron revelados los símbolos de reiki y entonces lo que, lo que Mikau Usui hace es establecer una metodología para el manejo y la canalización de esta energía y poder utilizarla para sanar a la gente. Entonces, este rollo de la utilización de la energía viene de, o sea, creo que viene desde que el ser humano fue creado, caray, o sea, todo, o sea, siempre se ha sabido. Bueno, yo cuando estaba chiquita, mi abuelita, cuando le dolía algo, me decía, hijita, frótate las manos, frótate las manos y cuando estén calientitas, me la pones en la panza para que se me quite el dolor, ¿no? O sea, y eso, o sea, no solamente me lo decía a mí mi abuelita, digo, o sea, yo conozco mucha gente que los papás mismos les dicen que tú puedes sanar con el calor de las manos, ¿no? Y todo ese, todo ese bagaje, todo ese background viene de, 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 de que traemos inconscientemente, nosotros como seres humanos sabemos que todos somos energía y sabemos que el uso de esa energía también nos puede sanar, ¿no? Claro. Entonces, lo que, lo único que hace el Mikau Usui es establecer una metodología para que entonces esa energía que antes era utilizada así random, que era utilizada aleatoriamente, ahora ya tiene un método y tiene unos símbolos que el terapeuta de Reiki puede utilizar para sanar. Entonces, es muy bonito porque a partir de Mikau Usui se empieza a practicar el Reiki como una, ahora sí que se elevó de nivel, de ser una, de, 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 de ser un manejo de energía así aleatorio, se eleva a un nivel de práctica espiritual y de sanación. Claro. Ok. Entonces, después de Mikau Usui, bueno, ya hubo mucha gente, se empezó a ser muy popular, mucha gente empezó a practicar el Reiki y empezó a ver que realmente tenía muy buenos resultados. Entonces, pues la gente empezó a adoptar el Reiki y a aumentarle símbolos y agregarle cosas según lo que a ellos les pareciera conveniente, ¿no? Entonces, de ahí nacen una serie de ramificaciones del Reiki que, o sea, hoy en día podemos encontrar el Reiki tibetano, podemos encontrar el Holy Fire, podemos encontrar el, bueno, el Usui, que es la raíz, la base de todo. Pero lo que yo quiero decirle a la gente es que no importa el tipo de Reiki que tu practicante haga o practique, en realidad es todo viene de la misma energía. Ok. Entonces, lo único en lo que va a variar es que para el practicante, pues vas a aprender metodologías diferentes, la posición de las manos va a ir en diferentes lugares, vas a utilizar otros símbolos, pero para el paciente no hay diferencia. O sea, si alguien practica un Reiki tibetano o si alguien practica un Usui Shiki Ryoho o si practicas un Holy Fire, no hay diferencia en el nivel de sanación que tú vas a tener. Entonces, eso es muy bonito porque al final de cuentas es la misma energía, solamente utilizada de formas diferentes. Claro. Ok. Ok. Entonces, si alguien te dice, oye, es que la mejor es esta o la mejor terapia es con esta, no importa, finalmente es la energía y es igual, ¿no? Claro. Ahora, acuérdate que también, bueno, hoy en día el marketing tiene mucho que ver, entonces, por ejemplo, algunos practicantes de Holy Fire dicen que, claman que Holy Fire es más potente que el Reiki tibetano. Y este, pero bueno, acuérdate que también aquí ya hay factores que, que intervienen, que es este, pues quieres vender más, ¿no? Este. El factor humano, el factor humano simplemente es el que interviene, ¿no? Así es. Así es. Pero en realidad la energía, pues es la misma y vas a tener los mismos resultados, ¿no? Así es. Oye. Muy bien. Estuvo padrísimo, se nos fue el tiempo volando. Ya se acabó el tiempo, no me digas. Ya se nos acabó. Son las nueve, ya nos pasamos hasta por dos minutos. Oye, yo estaba, yo estaba entrando en calor. Apenas. Oye, pero te invitamos, te invitamos para que regreses. Claro que sí, claro que sí. De una vez te digo que sí. Gracias. Ah, muy bien. Gracias. Para que regreses. Oye, qué padre, primero que seas mexicana, que eso, eso nos llena de orgullo, una mujer tan joven como tú, preparada, porque tienes treinta y un años. Y todavía te queda mucho camino. Entonces, imagínate lo que va a hacer de Argelia cuando tenga cuarenta, cuarenta y cinco años. Hablo en preparación, por supuesto. Entonces, qué padre, qué orgullo. Muchas gracias, Maro. Muchas gracias. Y bueno, espero que, espero que si alguien, alguien de la audiencia, este, le pudimos ayudar con esta plática, a que ahora tenga una herramienta más para que se sane a sí mismo. Está padrísimo, ¿no? Con un, con un, con una persona, con una persona que haya, que haya tenido efecto esta plática en ellos, es más que suficiente, ¿no? Ya me doy por bien pagada. Por supuesto. Pues aquí tienes a uno ya de plano. Entonces, date por bien pagada, mi querida Ángel. Ahí está. Oye, Ángel. Pues escríbeme. Es que muchísimas gracias. Ahí está, ya lo pusimos. Oye, no, yo creo que, mira, basta con, con, con lo que tú es, has compartido de conocimiento ahorita en esta pequeña hora, que fue bastante para muchos, ¿no? Así lo podemos decir, porque en realidad casi nadie conoce lo que es el reiki. Sí se ha llegado a hablar, sí se llega a escuchar, pero a profundidad no lo conocemos como debe de ser. No sabemos para qué. Maro lo comentó durante la entrevista. Hay personas que no creen en esto, ¿no? Que dicen que esto solamente es charlatanería y que la verdad no sirve de nada. O sea, pero se les invita a que vayan, a que practiquen o que vayan con alguien, con un especialista en este caso, y que, este, les ayude, ¿no? Con un terapeuta de reiki para que les ayude a cualquier tipo de problema, que lo prueben ya, que tengan un, 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 pues una propia opinión con base a la experiencia. Así es. Así es. Ahora sí que comprobar no perdemos nada, ¿no? Claro, por supuesto. Y además, si es gratis, como tú la estás regalando. Oye, no pierde nada, por supuesto. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, pues padrísimo, Argelia, muchas gracias. Esperamos vernos pronto. Mañana, si tienes tiempo, entra igual a las ocho de la noche de México, siete de allá de Los Ángeles. Mañana tenemos a Cati Loviano. Ella también maneja todos estos conceptos de la metapísica y todo eso. Entonces, yo creo que pueden hacer buen clic ahí. Ay, me parece maravilloso. Wow, increíble. Sí, vi su programa de ayer y me encantó. Me encantó. Qué bueno. Muchas gracias. Qué bueno que te guste. Muchas gracias. Oye, pues nosotros ya nos vamos, nos despedimos. Gracias, Argelia, nuevamente. Gracias, Mar, por haber concretado esta, esta entrevista. Y gracias a Yas, que también estuvo ahí involucrada. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros esta noche. Descansen, de verdad. Anténganse en paz y mediten bastante. Mi nombre es Leo del Arte. Hasta mañana. Gracias. Bye, bye. Bye.